Estamos en la estación San Cayetano, esta estación queda contigo a la estación Estrella, debajo del puente de la 77. Esta es una estación que funciona como una estación mixta, donde el usuario puede encontrar no solamente préstamo de bicicletas mecánicas, sino también de bicicletas eléctricas. Y esta es una de las seis estaciones con las que se cuenta el municipio de La Estrella del programa de bicicletas públicas en Cicla. Ya estamos aquí en la estación Parque de La Estrella. Aquí funciona una estación eléctrica, la cual tiene bicicletas electroasistidas, en la cual los usuarios pueden venir desde la estación San Cayetano, donde nos encontramos ahora, hasta acá, a la estación Parque de La Estrella. Soy usuario de Cicla hace tres años, me parece muy chévere. Usualmente lo utilizo para llegar a la casa, también para llegar al trabajo. Una Cicla la verdad que solamente con su movimiento de pedaleo va subiendo sin necesidad de gastar mucha energía. La acogida que han tenido los usuarios del sistema acá en el municipio de La Estrella con esta estación eléctrica ha sido muy bien recibida, ya que por las dificultades que tenían de acceso al municipio, estas bicicletas eléctricas pudieron resolver esos problemas de movilidad.